A la penitenciaria de alta y mediana seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, fueron enviados los tres empleados de la BRINX, señalados de participar en el robo de más de 1.700 millones de pesos al carro de valores en la capital del Cesar el pasado 30 de abril, mientras que las dos mujeres, Shirley Naibet Clavijo Alvarado y Daisy Lilibet Nieves Villalobos, fueron acobijadas con medida de aseguramiento en la cárcel judicial. Según las investigaciones, un guarda de seguridad del carro de valores fue el encargado de alertar a las autoridades del hurto. Esta persona se convierte en testigo clave del hecho. El juez segundo penal municipal ambulante de Valledupar ordenó medida intramural para las cinco personas señaladas por las autoridades de robar un carro de valores de la BRINX. Estos cedieron a la huida, prendieron la huida, dificultaron precisamente o ejercieron actos violentos contra los funcionarios que trataban de realizar la aprehensión. Y allí sí, entonces debemos indicar que los correspondientes disparos que salieron desde el interior del vehículo, en donde se desplazaban los cinco imputados, el vehículo blindado de la empresa BRINX, donde se desplazaban los cinco imputados, los disparos que salían de ahí, precisamente era para hacer actos violentos en contra, en contra de los agentes de policía judicial. Pero no para matarlos, sino para evitar que estos continuaran con la persecución. El acto va inequívocamente a evitar, a evitar que continúen con la persecución, a evitar la captura, a evitar y a tratar de evadir la persecución que se realizaba por parte de los agentes de policía judicial. Entonces, es una circunstancia que, de acuerdo al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, lleva a establecer ciertamente el hecho reflejado frente a que la libertad de los procesados puede constituir o pueden tratar ellos de evadir o no tener la voluntad de someterse al llamado de la autoridad para someterse ciertamente al requerimiento, y en este caso, a poder asistir a las audiencias que se deben adelantar dentro del proceso penal, que en contra de estas mismas personas ya deben adelantarse ante el juez de conocimiento. A pesar que la defensa de Shirley Clabrijo Alvarado, compañera sentimental de uno de los empleados de la BRINX, argumentó que debían darle detención domiciliaria, ya que es madre de una menor de seis años que fue rescatada por la Policía Nacional tras ser dejada sola en su vivienda, mientras sus padres cometían dicha acción delincuencial. El juez no avaló las pretensiones y fue enviada a la cárcel. Para el restablecimiento de derecho e intervención, así como establece la ley 1098-2006, pero en efecto quedó registrada la entrega de la niña que se realizó de manera voluntaria bajo anotación en el libro de patrulla de vigilancia y control, a quien decidió, como parte del núcleo familiar, tener el cuidado de manutención de la niña. Es decir, la abuela existe, aquí no existe una deficiencia sustancial de los demás miembros de la familia. La abuela paterna de la menor decide tener el cuidado de asumir el cuidado de la manutención del cuidado de la menor, que indica él que hasta el momento, y según lo contemplado por la Corte, no se dan las circunstancias para entrar a acceder a una solicitud de detención domiciliaria por madre o padre cabezada de familia. Por cuanto no existe la circunstancia de abandono en que aparezca el menor en el entendido que a la fecha, salvo mejor criterio contrario, la menor aparece de manera voluntaria o con cuidado de la ayuda de un miembro de la familia, como sería el caso de la abuela paterna, quien tiene en este momento bajo el cuidado a la menor. Incluso aparece la declaración jurada rendida por parte de una hermana del padre biológico de la menor, donde indica que en efecto la menor se encuentra bajo los cuidados de la abuela materna que está en la casa de ellos y que ella también hace parte de ese núcleo familiar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Si bien la abuela, la tía paterna de la menor indica que la menor pues extraña a los papás, que tiene dos días aunque la menor llora por la ausencia de los padres, eso es una situación normal frente a la situación lamentable, que por la privación de la libertad de los procesados que son los padres biológicos de la menor, esta sobra, recordemos, una menor de seis años, en donde, sumémosle, no solo es la privación de la libertad o la ausencia de los padres de manera temporal por causa de la privación de la libertad. Es un abandono que se había realizado por parte de los padres a partir del día de ayer, el momento en que se realizó del día 30, perdón, de abrir desde el momento en que se decide por parte de los padres biológicos de la menor dejarla en su lugar de habitación encerrada y que solo 24 horas después, por el llanto de la menor, por el llamado que hacen los vecinos, la menor es rescatada por parte de la policía de infancia y adolescencia. A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado en calidad de tentativa, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Entonces, todo ese actuar, todas esas situaciones fácticas, nos llevan a realizar el test de proporcionalidad en el sentido extinto. Y es que, si estas personas, aún con el riesgo en el que estaban, no solo frente a sus vidas, sino a todo el transeúnte que se encontraba y estaban allí al momento en que estos trataron de darse a la huida, poniendo en riesgo no solo la vida de estos mismos, es decir, de los cinco diputados, sino de toda aquella persona que pudo haber transitado por el lugar y que en efecto pudo ser lesionado. Eso es algo previsible, señores. Eso lo pudieron prever los procesados y ahí sí podemos indicar con dolo, con esa voluntad propia de tratar de huir de la manera que lo hicieron, llevándose, como se diría también, de manera muy sencilla, es por delante a todo artefacto o persona que se le atravesaron. Gracias a Dios no existe en este momento reporte de ningún lesionado por ese hecho relacionado, pero ello no indicaba que por parte de los procesados no existiera la previsibilidad de que ese era un hecho de que podía generarse o en la forma en la que estos se desplazaron tratando de darse a la huida. Entonces, indicar que no existe el riesgo o que no existe o que la libertad de los procesados no genere un riesgo a futuro para la comunidad sería desconocer las situaciones fácticas que rodean los hechos delictivos. Y de ahí sí que debemos terminar que cuando se estableció la exequibilidad del riesgo a futuro frente al peligro para la comunidad de los procesados en la investigación, este no se determina por la existencia de antecedentes penales o no. Se determina por la fundamentación de los elementos materiales que lleven a establecer la imposición de la medida de aseguramiento. En este caso, los distintos elementos materiales probatorios que nos lleven a establecer que estas cinco personas en coautoría decidieron de manera voluntaria presuntamente hurtarse la cantidad de más de 1.700 millones de pesos y en efecto tratar de darse a la huida causando daños en este caso de manera principal en una motocicleta o un rodante plenamente identificado que hace parte de la unidad de la Policía Nacional y causando o teniendo la previsibilidad de que era posible y que era efectivamente factible que causaran daños a todos aquellos transeúntes que se encontraban en el lugar desde el lugar de la ocurrencia de los hechos aquel donde estaba relacionado y reflejado y donde se tuvo por parte de la Policía Judicial y se pudo lograr reducir el vehículo. En Confasesar IPS somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Juntos, visítanos y haz parte de esta gran familia. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando su presunción.